No quiero ver en mil pedazos Mi vida sin tu amor No quiero despertar mis sueños Si no estás aquí Mi vida sin tu amor Se llama vivir Porque sin ti mi vida no tiene sentido Eres mi sol y luna en el aire que respiro Por eso amor solo te pido Que te quedes junto a mi No me dejes solo No quiero ver amanecer mis sueños No quiero ver el cielo una vez más Sin la luz de tu mirada Dame tu sol a medio despertar Mientras la luna descansa No quiero despertar mis sueños Si no estás aquí Mi vida sin tu amor No se llama vivir Porque sin ti mi vida no tiene sentido Eres mi sol y luna en el aire que respiro Por eso amor solo te pido Que te quedes junto a mi No me dejes solo No me dejes solo Porque sin ti mi vida no tiene sentido Y eres mi sol y luna en el aire que respiro Por eso amor solo te pido Que te quedes junto a mi No me dejes solo 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 No me dejes solo